Desconocen mucho lo que pasa en el sector productivo, en el medio productivo. Eso no es un tema menor. Por eso siempre nosotros estábamos diciendo que Chiaretti tiene esa distinción, esa particularidad que le permite haber conocido desde hace mucho tiempo lo que significa el sector agroalimentario para la vida, no solamente de nuestra provincia, sino para la vida del país. Por eso habla de cuestiones concretas que realmente cuando se llama adelante, por lo menos en el modelo que tenemos en nuestra provincia, generaron resultados muy importantes. Así que creo que eso también marca a las claras una característica distintiva. Y después, con respecto al tema del sector agropecuario, sobre todo, estábamos en la rural, él dijo dos o tres ideas que venimos llevando adelante también en nuestra provincia, que tiene que ver con este trabajo público y privado, con ideas conceptuales de sacar el pie de encima del campo, de sacar todo tipo de intervenciones, regulaciones y sobre todo, eliminar la retención a la exportación agropecuaria. ¿Qué opina Sergio del dólar agro? Bueno, lo venimos diciendo. Este dólar que se vino ya sistemáticamente poniendo cada tanto como un parche para tratar de hacerse de los dólares que la economía del país necesita. Y eso, si bien tiene que ver con una medida de coyuntura, como bien hoy también lo dijo el ministro Massa, desde el punto de vista productivo de una política económica más o menos que estimule incentivos, que sirva realmente para mejorar el aspecto productivo, que el dólar también lleva aparejado, aunque no aparece, pero sí por resolución va a ser seguramente el caso del maíz, con lo cual va a dificultar un montón de situaciones que están concatenadas con el valor de los precios como costo de producción, ¿no? Obviamente, el sector no lo ve como algo importante, lo ve como algo consultural y también muy preocupado de los efectos colaterales no deseados que seguramente va a tener la economía del país. En principio, nosotros estaríamos acompañando a Martín por estas condiciones, y aparte porque somos parte de un proyecto político que nos contiene, que estamos de acuerdo, obviamente con la particularidad que tiene Martín de ser una persona con otra visión en cuanto a su juventud, sus nuevas generaciones, su importancia también de la misma innovación, cambios que él seguramente va a llevar adelante. Así que la verdad es que vienen tiempos, más allá de coyunturas difíciles en lo económico, tiempos importantes, porque el sector productivo, si se ordena la política y la economía va a tener un protagonismo muy clave en poder sacar al país hacia adelante. Así que creo que en ese sentido estamos muy entusiasmados en las cosas que van a venir.